Hola, en este video quería hablar acerca de si se puede vivir aquí en Puerto Portugal con un salario mínimo, o sea, 820 euros Sí, vamos a hablar de eso en este video Vale, eso depende mucho de la zona de donde tú estás yendo Si es muy en el centro o es retirado He visto que por lo menos en alguna parte de Magia que pasa un autocarro a 10 minutos a pie o sea, que tienes como que el cuarto o el apartamento y la parada de autocarro es como a 10, 15 minutos a pie podrías conseguir algo más o menos barato como a unos 400, 450 euros un cuarto para posiblemente dos personas esos serían como que unos 500 euros y digamos que tú ganas 820 ya sacarle la cuenta que harían unos 300 euros si pagas 500 que harían 300 euros y también hay una cosa que en algunas empresas posiblemente no hagan aquí en Portugal que creo que no están obligadas para hacerlo porque ya trabajan en varios sitios y como que no te dan esa opción no está en la ley que te lo den entonces, de lo que quería decirles es acerca del cartón de reflexión ese es un cartón de reflexión que es como que de comida esto sería un aproximado de unos 5 euros diario que al final de mes esto haría unos 160, 150 euros o sea, tienes tu salario de 820 euros y adicional a ello te dan este cartón de reflexión para comprar comida en los supermercados y serían como unos 150, 160 euros y más o menos vale, entonces no sé si valdría la pena porque si estás tú solo ok, consigues un cuarto y tendrías que pagar bueno, he visto cuartos aquí en Puerto Portugal por 160 euros pero no es solamente para ti es con compartir con otra persona entonces imagina no solamente con una persona con varias personas con cuatro personas o sea, ya creo que hace como 6 meses fue un sitio una casa en en la FOS la FOS es como que la zona más rica aquí de Puerto y había una casa ahí entonces cuando entré el cuarto una locura una cama aquí una cama con otra cama arriba una cama con otra cama arriba y otra por ahí otra cama con otra cama arriba que parecía no sé salí corriendo ahí pero eran como 200 euros unas cosas así 220 euros sí, más o menos entonces preparados que aquí las cosas son caras a diferencia de lo que uno gana pero bueno no quiero animar a nadie en este video más bien lo estoy haciendo informativo para que estén preparados a las personas que quieran venir aquí a Puerto, Portugal y quieren quedarse aquí o en los alrededores y bueno si les llega a acontecer la posibilidad de conseguir un contrato de trabajo y legalizarse aquí porque también no es solamente llegar aquí ahora hay como que una quitaron eso de llegar aquí turista y con un contrato que te legaliza eso fue lo que yo hice en el 2017 ahora ya voy a tirar mi nacionalidad pero al principio es difícil y bueno como en todos los países como uno es inmigrante cuesta un poco adaptarse el clima las personas y todo eso pero con el tiempo si te gusta es un país muy bonito muy tranquilo y bueno es eso pero a la final ¿cuánto te quedan así a fin de mes si trabajas con un salario mínimo 820 euros te estarían quedando un aproximado de 200 200 y pico de euros y adicional a ello tienes el el cartón de reflexión que son los 150 euros que en algunas empresas lo ofrecen que sería como que para comprar solamente comida aunque ya he visto algunas personas no sé si es legal o ilegal que ellos como que cuando tienen los 160 euros en el cartón de reflexión donde puedes comprar solamente comida hay otra persona que se lo da ayer compra comida y te da el dinero en efectivo pero bueno eso en en algunos casos que tienes que conocer a una persona y así pero bueno ya vale entonces esto ha sido todo el video espero haya sido de utilidad para ustedes y nos vemos en el próximo video chao se cuidan nos vemos suscriban y Gracias por ver el video.